Estamos aquí con el boxeador cubano Jorge de Jesús Romero con su gran prueba. Hoy obtuvo una... Hoy obtuvo... Aquí con su equipo que ellos se consideran victoriosos. Yo creo que Jorgito Romero obtuvo hoy una victoria moral porque como él prometió, dio el corazón sobre el ring. Háblanos sobre esta derrota que para todos fue una victoria realmente. Bueno, nada, la verdad, nosotros nos habíamos preparado para soltar la vía en el cuadrilátero. Yo sabía que tenía que venir aquí a entregarlo todo si esperaba una victoria. Pero hoy desgraciadamente no estábamos en la casa de nosotros y tuvimos que pelear con alguien más que nuestro contrario. Tuvimos un referee que también... ¿Peléaste también contra el referee? Acondicionó muchísimo la pelea y todas esas cositas, pues bueno, importaron mucho. Pero nada, dicen que esto es un aprendizaje y pues bueno, esto va a ser, como dicen por ahí, una raya más para el tigre. Oye, M.T. Gracias para mi equipo de trabajo, primero que nada, que me ha dado... La confianza, los deseos... Y me han dado su tiempo, sobre todo, que es muy valioso. Mi manejador que siempre ha estado atrás de mí, apoyándome en todos los momentos. Y nada, gracias a todas las personas que me han apoyado. Te descontaron dos puntos ahí que yo todavía, como periodista, ¿por qué te descontaron los dos puntos? Bueno, la verdad es porque estamos en el lugar, de cierta manera, favorable. Son referees que lo han visto a ese peleador en muchísimos momentos. Y de cierta manera, eso acondiciona un poco la pelea. Es un hombre que a través, si miran los videos, siempre agacha la cabeza. Yo soy un peleador bajo, siempre tengo que mantenerme en una zona bastante baja. A los dos estar simplemente bajo, ya, el boxeador que es inteligente, que sabe que está en tu casa, referee la cabeza. Y referee, pero por ejemplo, salía todo el tiempo completamente mojado, no le decía nada, amarraba. Si le tiran una foto a él y te tiran una foto aquí, ¿a quién golpearon más? Si ganas por sí, es por fotografía, ganaste tú. ¿La foto lo hice todo? No, no, ya, si no es por fotografía, no, mirale la cara. No, la cara, claro. No eso, no eso. Salía empapado. Exacto, salía empapado. Y es verdad, se entiende a veces que se juegan con esas cosas, pero si la esquina no se da cuenta, bueno, no se da cuenta. Pero si la esquina se está dando cuenta y te lo está diciendo, cada round, y tú no tomas ninguna decisión. Si la esquina te está diciendo cada round, oye, está agarrando mucho, no le llamó la atención de una vez. Ni una vez le ha llamado la atención. Y ni una vez le llamó la atención. Oye, lo que sí, los panameños que estaban alrededor mío ahí, ahí en la parte de la prensa, ahí todos coincidieron en que qué clase de condición física, qué clase. Aquí te doy la palabra. Yo sabía, incluso cuando él empezó a ritmo de pelea que iba por el quinto round, yo me viro y me pregunto, ¿por qué round vamos? Y me dice, el buen de seguridad me dice, va por el quinto round. Y no es que yo no dudara del trabajo mío, sino que eso era un ritmo de pelea, bastante rápido. Y decía, vamos a aguantar, pero si aguantamos, porque hemos hecho el trabajo del equipo. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Mira cómo terminó el rival. Ahora mira el lado de Hilo. Un poquitico hinchado el labio solamente. Es así. Mira, ¿cómo quedó? Mira este, mira este. La pelea se hizo y yo he estado diciéndole a este equipo, como le diga el profe Sana, gracias por el apoyo, profe, siempre condicional. Y también una cosa, a nivel que estamos, lo único que podemos hacer en la vida es progresar. Y es lo que vamos a hacer, porque aquí hay Tim Romero, porque esto empieza ahora. Yo creo que esta es, para mí, de corazón, que fue la mejor pelea que tú has hecho. La mejor pelea que tú has hecho. Yo también, yo pienso lo mismo. Porque el hombre, yo lo miro neutralmente. Es buen boxeador. Él es un buen boxeador. Marrullero y todo, mayor alcance, mayor tamaño. Te llevaba unas cuantas pulgadas de alcance y de estatura, y de libras. Así que fue una victoria. Yo lo que sí siento es muy orgulloso por mi equipo de trabajo. La verdad es que mi equipo de trabajo ha sido sensacional. Y yo creo que todo el mérito de todas las cosas que hicimos ahí fueron gracias a ellos. Y nos preparamos fuerte. Bueno, te felicito, de verdad, que tu carrera siga. Como dijo el profesor.